que iluminaba por los rincones los pedazos de limón seco bajo el negro duro de las botellas hay un dolor de huecos por el aire singente y en mis ojos criaturas vestidas sin desnudo entonces, negros, entonces, entonces podréis besar con frenesí las ruedas de las bicicletas poner parejas de microscopios en las cuevas de las ardillas y lanzar al fin, sin duda, mientras las flores erizadas asesinan a nuestro Moisés casi en los jucos del hielo ay, carne disfrazada ay, carne amenazada por un gentilo de trajes sin cabeza me llega tu rumor me llega tu rumor atravesando troncos y ascensores a través de láminas grises donde flotan tus automóviles cubiertos de dientes a través de los caballos muertos y los crímenes diminutos a través de tu gran rey desesperado cuyas barbas llegan al mar no duerme nadie por el mundo nadie nadie no duerme nadie es una cápsula de aire donde nos duele todo el mundo es un pequeño espacio vivo al loco unisón de la luz es una escala indefinible donde las nubes y rosas olvidan el griterío chino que huye por el desembarcadero de la sangre los escupo en la cara la otra mitad me escucha devorando, orinando, volando en su pureza como los niños en las porterías que llevan frágiles palitos a los huecos donde se oxidan las antenas de los insectos los escupo en la cara ¡Suscríbete al canal!